soy el arquitecto leonardo guzmán en este vídeo de manera sencilla vamos a ver el interfaz de usuario del programa sketchup procedemos a abrir el programa tenemos lo que es la pantalla de bienvenida en la que nosotros vamos a elegir en esencia la plantilla con la que queremos trabajar o si queremos abrir algún trabajo que hayamos empezado voy a empezar este archivo vamos a abrirlo está en limpio vamos a ponerlo acá bien vamos a ver qué es lo que encontramos lo primero que hallamos cuando abrimos sketchup es los menús tenemos el menú de file en el que podemos guardar y abrir archivos importar cosas del warehouse exportar archivos luego tenemos edición donde podemos copiar retroceder adelantar ocultar cosas hacer ciertos grupos componentes en vistas vamos a ver las herramientas que tenemos a nuestra disposición luego tenemos cámara en la que vamos a ver si está en perspectiva paralelo hacer un match photo dibujo vamos a encontrar los comandos básicos de dibujo herramientas las herramientas que tenemos para trabajar e incluso hay comandos y se dan cuenta los comandos más importantes a un lado traen cuál tecla hay que oprimir para activarlo tenemos también lo que sería ventana en la que vamos a poder administrar y cambiar ciertos elementos y ayuda luego van a encontrar la barra de herramientas básica que tiene el programa y lo que sería el default trade que serían más opciones de las herramientas que estemos ocupando ahora para sacar una herramienta o unas herramientas específicas lo que tienen que hacer es esto se vienen a view toolbar barra de herramientas en la primera pestaña toolbar y simplemente seleccionan la herramienta que quieren ver ejemplo vistas views y salta lo que es la herramienta vista otra manera de hacer eso es oprimir el segundo botón del mouse sobre cualquier icono y van a ver que están todas las herramientas también enlistadas si tienen un cheque es que si está visible pueden ver nuestra toolbar perdón no sabios ahora está views y así podemos ir sacando todas las herramientas que nosotros vayamos ocupando en trade nosotros vamos a encontrar información de lo que estemos haciendo verdad depende si estoy tocando un objeto me va a salir la información del objeto que materiales tiene aplicado parámetros etcétera si se dan cuenta hay un pequeño pin acá si ustedes lo activan la barra desaparece en realidad lo que ha pasado es que se minimiza al acercarse automáticamente se va a maximizar generalmente viene por default que todo el tiempo se ve si la barra se les llega a cerrar lo que tiene que hacer es venirse a ventana default trade y decir que quieren ver la barra con las opciones extras de igual manera si hay alguna opción que no quieren ver ejemplo materiales la puedo cerrar y si después la quiero volver a activar default trade y me aseguro que esté marcada acá y ya va a estar disponible para que yo la pueda ocupar lo siguiente que vamos a hacer es configurar un par de preferencias básicas las cuales las vamos a encontrar a ventana preferencias y aquí vamos a hablar de un par de cosas sencillas primero general en general van a tener ustedes cada cuánto tiempo guarda automáticamente el programa dice cada cinco minutos esto no es ningún problema al menos que el archivo ya esté bastante grande y estén guardando en un sistema de almacenado lento ejemplo yo he puesto una memoria usb en mi máquina usb 2.0 y el archivo grande lo que va a pasar es que cada cinco minutos voy a sentir que la máquina se me traba así que pues de este parámetro lo podríamos ampliar siguiente open gl es la calidad con la que nosotros vemos los elementos que tenemos en pantalla quiero ver si podemos hacer un ejemplo ok vamos a ver acá vamos a acercar despacio bien fíjense en el cuello de la camisa se ve bastante bien se va a ser bastante liso me voy a meter open gl mientras más calidad tiene esto mayor es el suavizado vamos a decirle sí ok pero mientras mayor sea el parámetro también menor va a ser nuestro desempeño lo normal es 4 lo que yo les aconsejo es que tengan una calidad de anti-aliasing 0 porque le voy a decir ok si se dan cuenta se ve como cuadriculado pero es bien finito casi no se nota de todas maneras esto no nos va a afectar porque en una presentación final el render generalmente lo vamos a hacer en otro programa y no en sketchup así que con esto ganamos desempeño en realidad no necesitamos tener ese 4x activo con 0 vamos a trabajar mucho más fluido otro de los parámetros que encontrábamos ahí también es el feedback rápido esto está bien que esté activo pero el uso de texturas el tamaño máximo de textura esto lo tenemos que activar de vez en cuando cuando queremos hacer cuando aplicamos una textura y queremos que se vea súper súper bien como para calcar una planta arquitectónica eso lo vamos a ver más adelante lo último que vamos a hablar en este vídeo son los atajos los shortcuts tenemos acá que son estos que cuando ustedes oprimen una tecla en específico ejemplo oprimo l en el teclado se activa el comando línea barra espaciadora se activa el comando selección si cuando ustedes oprimen en el teclado las teclas que tienen un comando específico y no pasa nada es porque se han borrado las opciones de los shortcuts un modo sencillo de restablecer eso es venir a shortcut y después decirles resetear todo con eso va a volver a funcionar el teclado sin ningún problema lo último sería guardar un archivo para eso lo que vamos a hacer es decirle file y vamos a elegir guardar si nunca hemos guardado o guardar como si le decimos guardar y nunca hemos guardado aparece esta ventana si solo le dan si han guardado y le dicen save no va a aparecer nada solo guarda si le dicen guardar como van a ver la primera ventana como que estuviéramos guardando por primera vez y que es lo importante de acá que ustedes pueden cambiar la versión del modelo en la que estén trabajando pueden irse una versión mucho más vieja esto es para compatibilidad ejemplo otra persona está trabajando quizás tiene un sketch en una versión mucho más vieja asegúrense que lo están guardando en la versión correcta para que no tenga problemas en abrir el archivo bien guardamos el archivo y eso sería todo para este vídeo